No comayas con el volumen 15 y saluditos para Alfoncito Cabascando en Valencia, España nuevamente con mi gente alegre Saludos para los hermanos de C. Díaz Córdoba en San Luis, Zabalongo para que lo baile bien bonito, con alegría ¡Siempre pa'lante! ¡Y esa palmita arriba, esa palmita arriba! ¡Póngale la alegría! Pita y manilca, pita yuyaca ¡Ay que manda mi ximi sapasca! ¡Ali mi ebikundakasca ni! ¡Pita y manilca, pita yuyaca ¡Ay que manda mi ximi sapasca! ¡Ali mi ebikundakasca ni! ¡Aluia mi ebikundakasca! Taka jorukushu arihukta Chayipakatika prima niwangi Mi pasca ninganyu karikumi Taka jorukushu arihukta Chayipakatika prima niwangi Cerutumisi sagu, caruja prima mi Amapandota pensafu de buhya waiza Amapandota pensafu de buhya waiza Chayipakatika prima niwangi Mastimata pensafu de buhya waiza Kambayata mi kaza Kunasvi Es Mila vueltita Rito Denle la vueltita Denle la vueltita Denle la vueltita Con alegría Para mis amigos de Otavalo Para mi gente de Atutaki Para Ingeniero Brian Kotakachi A los amigos de Los Óvalos Y para mi gente linda de Peguche San Roque Allá para Caimito Pichampa Osito Yogi Ponchale el sabor Pita y manirka, pita yujarka Hayka manda mi shimi sapashka Ali mi epi kunda kashkagi Pita yujarka Pita yujarka Chayipakatika prima niwangi Pura Ecuador Para todo el mundo entero Sabrosito Vamos bailando Vamos bailando Música 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 Música